¿Cuáles son los cursos más breves? Y quedamos que sí, que valía la pena. Que era precisamente como dice el título, Cristología, contexto de Palestina en tiempos de Jesús. Luego, eso es lo que vamos a ver hoy. Después, más adelante, siguiendo nuestro curso de Cristología, tal vez tratemos otros asuntos. Pero hoy lo que nos interesa es esto. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué vamos a emplear tiempo en este capítulo? En ver o estudiar la Palestina en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vivió en este mundo, en un ambiente, en una cultura, en un contexto que es tremendamente diferente al nuestro. ¿Verdad? Bueno, casi casi no tiene nada que ver con el nuestro. Hay algunas cosas que sí, unas cosas radicalmente humanas. Pero hay muchas cosas que simplemente nosotros no entenderíamos puestas en la boca de Jesús. Si no conocemos el contexto en que Él habla. Por ejemplo, detalles que podemos ir viendo. Imagínense. Ustedes saben cuál era el oficio en tiempos de Jesús que se consideraba un oficio de ladrones. La oveja no. Pedían prestadas algunas cosas, ¿verdad? Y entonces sin devolución. Y entonces, ¿qué pasaba? Que después la gente cuando venía a ver, se le había perdido algo. Pero ya los pastores no estaban, porque ya las ovejas habían comido el pasto de esos alrededor y habían ido para otro sitio. O sea, habían desplazado a otro sitio. Por lo tanto, era muy difícil que los agarraran con las manos en la masa. Eso hace que, de hecho, es extraordinario cuando Jesús se va a comparar. ¿Con quién se compara el Señor? Con un pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. Pero pastor, ¿eh? Y a todos nosotros nos compara con qué? Con ovejas. Y hace multitud de comparaciones en las cuales, y que hacen referencia a qué hacían los pastores, ¿verdad? Los pastores con su callado, que ahora nos recuerdan a los obispos con su báculo, los pastores con su callado lo defendían al rebaño. Se acercaba un lobo o alguien que pudiera atacar a las ovejas. El pastor iba allí, blandía su callado y a golpe con los lobos, ¿no? Y así los espantaba. Entonces, la vida de un pastor, dice Jesús, se parece mucho a la vida nuestra cuando estamos ayudando, conduciendo a los demás. ¿A comer qué pastos? Los pastos de la vida. ¿Y dónde encontramos nosotros los pastos de la vida? En la palabra. ¿Dónde más? Solo en la palabra. Bueno, el evangelio es parte de la palabra. ¿Dónde más? ¿En dónde? En la Eucaristía. Son el alimento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar como los pastores entonces, un báculo en la mano. Y al que se ponga con gracia, le damos un báculazo. Siempre protegiendo a las ovejas, al redil, para que nadie le vaya a hacer daño. Por ejemplo, por eso mismo también, fíjense qué escena interesante. ¿Quién es el último que le arranca un milagro o una petición a Jesús? ¿Quién? El buen ladrón. El buen ladrón es el que hizo el robo de toda la historia. Le robó a Jesús la salvación eterna. Yo te lo prometo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, por ejemplo, como Jesús, por ejemplo, le encantaban los samaritanos. Ustedes no se dan cuenta cómo a Jesús le gustaban los samaritanos. Cada cinco minutos lo está trayendo a colación. Y, sin embargo, los samaritanos eran la gente más despreciada de la región. Ya veremos cuando llegue el momento por qué, cuando los estudiemos. Pero Jesús, por ejemplo, pone como héroe de sus parábolas a gente que, por ejemplo, cuando el cura aquellos días leprosos. Solamente de los días uno vuelve. ¿Qué cosa era el que vuelve? Samaritán. ¿Se dan cuenta? Samaritán no es el bueno en las películas de Jesús, las parábolas de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso era en cuanto al samaritano, pero está también aquel hombre que cae en manos de los bandidos. ¿Quién es el bueno en aquella historia del bandido, del hombre que cae en manos de los bandidos? ¿Quién es el que se detiene, cura, lleva, cuida? Un samaritano. Ah, pero si nosotros no entendemos que los samaritanos eran gente mal vista, no entendemos el mensaje de Jesús. Jesús, el mensaje de Jesús, tiene picante. Él lo da y la gente salta con el mensaje de Jesús. Para entender entonces muchas cosas de Jesús hay que entender, por ejemplo, por qué razón, por ejemplo, resulta que, por ejemplo, por qué razón Jesús en la última cena come pan, coge pan, coge vino y hace lo que nosotros hoy celebramos en la misa, en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús viene o es miembro, es nacional del país judío y en el país judío se celebraba la cena. Yo conozco que hay gente que ha participado en estos días en una cena pascual judía. Y es bueno participar en eso, porque uno se da cuenta de cómo Jesús, cuando instituyó la Eucaristía, la instituyó precisamente en una cena pascual. Cuando uno conoce la cena pascual, uno entiende mejor el sentido que tiene la misa cristiana. Muchas cosas de cómo vivían en tiempos de Jesús nos van a auxiliar, a darnos cuenta que es el sentido profundo que tiene lo que Jesús hace o dice. Nosotros vamos a comenzar nuestro camino para estudiar el contexto de Jesús. Allí tenemos un mapa, ¿no? Un mapa mundi, donde está, bueno, el mundo en una proyección, mercado. Bueno, ¿qué queremos hacer? Situar sobre el mapa la tierra de Jesús, la Palestina en la que Jesús vivió. Si nos fijamos, aquí hay una zona circulada allí en rojo. ¿Qué zona es esa? Que está circulada en rojo, ¿eh? ¿La reconoce? ¿Qué zona es? ¿Qué zona geográfica? Esa es el Mediterráneo. ¿Qué le voy a hacer? Diría el otro, si yo nací en el Mediterráneo, ¿no? Diría Cerrat. Ese es el Mediterráneo de Cerrat. Fíjense que si ustedes se fijan, aquí tenemos a España, Francia, Italia, Sicilia, Grecia, Macedonia, Asia Menor, Norte de África. Y aquí en este pedacito, al fondo del mar Mediterráneo, está, hay varios países, hay esta Siria, al norte, esta Palestina, todo el territorio palestino donde actualmente viven los palestinos en la Franja de Gaza, que está aquí abajo junto al mar, está el país de Israel, etc. Está más o menos ahí, y esa área va a ser importantísima para Jesús. Porque los que van a matar a Jesús, ¿de dónde eran? ¿De dónde? Los que van a matar a Jesús, ¿de dónde eran? ¿No? ¿Romano? Acuérdate que el soldador, y eso lo estudiaremos también. Porque a Jesús le hicieron dos juicios, dos no uno, y uno religioso y otro político. Y ahí en el político, que fue el que de hecho lo mató, era presidido por los romanos, el tal Pilato. Entonces, ven, en esta región aquí, está la Palestina. Aquí está Italia, donde estaba Roma, la sede del imperio, el Nueva York de aquellos tiempos. Y de allí, la influencia romana se extendía en toda la periferia del mar Mediterráneo. Estaba ahí el imperio establecido, el imperio romano. Entonces, después, vamos a ir acercándonos. Míralo, ahí está más grande ya, ¿no? Fíjense, España, Francia, Inglaterra, miren allá Londres, Roma, Italia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Rumanía, todas esas zonas actuales, ¿verdad? Y aquí Italia, y aquí el Asia Menor, el Mar Negro, ciudades importantes de la época, Antioquía, Jerusalén, mírenlo ahí. Alejandría, famosa ciudad egipcia, donde estaba la famosa biblioteca que fue destruida. Tebas, ciudad del imperio egipcio, Trípoli, Cartago, la gran, con aquella ciudad que siempre se opuso a Roma y Roma-Cartago, que es una ciudad importante en la historia de la edad antigua, el Mar Mediterráneo. Y aquí Palestina. En ese, por lo tanto, es en ese territorio aquí, donde se desarrolló toda la vida de Jesús. Jesús no salió de ese territorio. Ahí está, mírenla. Palestina. ¿Dónde está el fondo del imperio? Allá, al final del territorio. Entonces, esa es Roma. Emperadores de Roma, en tiempo de Jesús, el primero, Augusto, del 29 a.C. al 14 d.C. Este es el que reinaba cuando Cristo nació. Porque fíjense que va del 29 a.C. al 14 d.C. Otro emperador importante, Tiberio. Tiberio que reinó entre el año 14 y el 37 d.C. Luego, la muerte de Jesús sucedió bajo el imperio del emperador Tiberio. Aquí tenemos otro mapa, nos acercamos un poquito más. Ese gusanito que está ahí, ¿qué cosa es? ¿Lo reconocen? ¿Quién es? ¿El? ¿Lago no? ¿Este gusanito completo, de arriba a abajo? No. A ver. ¿El? El Jordán. Claro, que nace aquí arriba, en las alturas del Golán. Ese es el lago de Galilea. Ese pedacito. Sigue el Jordán. Y aquí abajo, donde desemboca el Jordán, que se llama. ¿Cómo se llama el donde desemboca? ¿El mar? ¿El mar muerto? El mar muerto. Galilea y mar muerto. ¿Verdad? Entonces, eso ahí lo tenemos. Y ese territorio es Palestina. Tiene de un lado el mar Mediterráneo. Allá arriba, la meseta de Anatolia. Siria, al este. Al este y norte. Fíjense que si este es Palestina, Siria queda al norte y al este. Después, otras regiones interesantes que rodean. Tenemos aquí el río Éufrates. Es ese río. Con sus ramificaciones. Y después tenemos también, bueno, y se llama Mesopotamia. Porque este territorio que está aquí, está entre dos ríos. Y Meso quiere decir entre. Y Tamia, Tamos, quiere decir en griego, río. Tamos. Tamos en griego. Fíjense. Hay un animalito que se llama Hipopótamo. Hipo. Caballo. Y tomo. Agua. Río. Entonces, el tamaño del agua. El hipopótamo. Se llama así. Hipo. Caballo. Tomo. Río. El hipopótamo. Entonces, tenemos además, esta región, Mesopotamia, es importantísima. Porque aquí fueron llevados, exiliados los judíos, cuando la deportación de Babilonia. Porque ahí, en ese territorio, está Babilonia, junto al río Éufrates. Bien abajo. Esta región es importante también, porque aquí abajo, donde los ríos están más cerca y pegados al mar, estaba una región llamada Ur. U-R. Ur de los caldeos, porque eso era caldea, al territorio completo. Este Ur de los caldeos, ¿por qué era interesante? Por Abraham. Abraham salió de Ur de los caldeos, recorrió todo el camino, junto a los ríos, hasta llegar aquí a Anatolia. Ahí dobló, bajó pegado a la costa del mar Mediterráneo, hasta que llegó y ahí se estableció. Y claro, en verdad, él no se quedó allí. En primer lugar, antes de volver y establecerse, caminó por esta costa, hasta este lugar que es Egipto. Allí estuvo en Egipto un tiempo, y después regresó a Palestina. Luego, Ur de Caldea, Babilonia. Son lugares significativos. Después, tenemos enmarcado el territorio de Palestina. Fíjense que un pedazo queda del lado del mar Mediterráneo, y otro pedazo queda hacia adentro del continente. Era la Cisjordania y la Transjordania. Cisjordania, de este lado del Jordán. Transjordania, del otro lado del Jordán. Bueno, aquí tenemos el territorio de Palestina ya ampliado. Y vamos a ver las regiones que había allí. Regiones por las cuales muchas de ellas transitó Jesús. Bueno, vamos a ir viendo. Hay tres regiones fundamentales. Esta, llamada Galilea. Galilea. En medio, hay una región llamada Samaria o Samaría. Y aquí abajo, una región mayor llamada Judea. Judea. Jesús, ¿dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde está Belén? En esas tres regiones. En sí. ¿Pero en qué parte de la Palestina? ¿En Galilea? ¿En Samaria o en Judea? En Judea. Belén. Si ustedes se fijan un poco. A ver. Aquí, que la miran aquí a Belén. Miren aquí a Betania. ¿Betania? Betania era aquella ciudad donde siempre iba a hospedarse Jesús. Cuando iba a Jerusalén. Siempre paraba en Betania. En casa de sus amigos. Marta, María y Lázaro. El mismo Lázaro famoso de la resurrección. Así, y aquí miren a Jerusalén. Fíjense cómo Betania queda pegadita a Jerusalén. Por eso Jesús, todas las tardes, salía de Jerusalén, pram, 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 e iba hasta Betania. Y por la mañana, subía de Betania a Jerusalén. Aquí hay otro lugar realmente interesante. Aquí este punto se llama Jericó, que es la ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí en Jericó empezó la conquista de la tierra cuando los hebreos venían del éxodo. Después, bueno, en Samaria está la ciudad de Samaria. Aquí está, no leo bien, es, no, este es Sirac. Sirac, que es donde estaba construido uno de los templos, que no era el templo oficial de Jerusalén, sino el templo del norte. Bueno, Jesús, ¿dónde fue? ¿Dónde Jesús se crió? En Nazaret. ¿Y Nazaret dónde está de esas tres regiones? En Galilea. Nazaret está aquí en Galilea, fíjense. Sí, sí, sí. Miren ahí Nazaret. Nazaret de Galilea. Nazaret, Nazaret, mírenlo ahí. Aquí está Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Aquí tenemos Cafarnaúm, donde él muchas veces fue a hospedarse en casa de la suegra de Pedro. Sí. ¿Verdad? Sí. Magdala. Ahí era María Magdalena. Es decir, María de la ciudad de Magdala. Tiberiades. El mar este también se llamaba. Mar de Galilea o Mar de Tiberiades. Aunque sabemos que no es un mar. Sí. Es decir, no tiene agua salada. El agua de Galilea es agua dulce. ¿Como río de la mano? No, lo que pasa, mira, tú ves acá arriba. Ahí están las fuentes, las fuentes del río. Son justamente las fuentes del río Jordán. Aquí están las famosas alturas del Golán. Famosas porque ese territorio es más alto. Desde allá se domina, desde la altura del Golán, aquí en el norte, se domina todo, todo el territorio. Y como ahí están las fuentes de agua del río Jordán, quien controla el Golán, controla el agua de toda Palestina. Quien cierra ya de ahí, deja sin agua todo el sur. Por eso, ustedes ven que la guerra de los siete días, de la semana, de los siete días que tuvo Israel con sus vecinos árabes, en el año 67, en 1967, lo primero que hicieron fue tomar las alturas de Golán que pertenecían a Siria. Para que no le quitaran el agua. Y después fueron más al sur y dominaron en Siria también, en Egipto, casi entran en Egipto. Bien, en fin, que fue una guerra terrible, pero el objetivo fundamental era arrancar las fuentes del Jordán de manos de los enemigos. En todo ese territorio, de norte a sur, el río es la fuente de vida. Sin el río no hay nada. No hay agricultura, no hay canadería, no hay nada que se pueda hacer. Por eso, es importante estas alturas del norte del Golán. Alturas del Golán. Entonces, vamos a leer un poquito, a ver qué nos dicen. Nos dicen, Judea y Samaría. Judea y Samaría estaban gobernadas por un procurador romano. Así que los romanos estaban ahí con pleno poder, manejaban ellos solos el territorio. Después, esa es Judea y Samaría. Después tenemos Perea y Galilea. Estaban bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, a la sombra, en un reyesuelo, monigote, puesto por los romanos, porque los romanos eran muy inteligentes. Cuando ellos llegaban a controlar un territorio, le dejaban cierta forma de gobierno, para que el pueblo lo estuviera muy caliente. Entonces, ahí tenemos el caso de Perea y Galilea, al norte. Y por fin, aquí al sur, mira, Perea, aquí en el sur, Galilea, allá en el norte. Y después tenemos a la Decápolis, que ustedes saben que Decápolis quiere decir 10 ciudades, en griego. Deca, 10 polis de ciudad. ¿Verdad? Entonces, la Decápolis, aquí está, miren que está en Cisjordania, del lado de acá de Río Jordán. Y está, 10 ciudades en régimen helenístico, gozando de una cierta autonomía y bajo la administración directa de los romanos. Así que, Judea, Samaría y la Decápolis, en el fondo, estaban administrados directamente por los romanos. Pero, en Judea, y esto nos va a servir luego, en Judea, los romanos permitían que el Sanedrín, el conjunto de los fariseos, ¿verdad? Que el Sanedrín juzgara las cuestiones religiosas. ¿Sabía algún lío religioso? El tribunal que decidía qué hacer, era el Sanedrín. Ok, ahora, en cuestiones políticas, no. En cuestiones políticas, ¿quién decidía? El gobernador. El gobernador romano, en este caso, Pilato, en tiempos de Jesús. Ahí tenemos las regiones en el siglo I. Algunas, vamos a ver algunos, el tamaño. ¿Qué dimensiones tiene Palestina? Y vamos a compararlo un poquito con República Dominicana, para que nos hagamos una idea. Bueno, aquí tienen, en este mapa de Palestina, este es un mapa ya orográfico. Fíjense, la flecha de arriba, la flecha de arriba pequeña. Ese es el ancho de Palestina, en el norte. En el norte, 40 kilómetros, chiquito. Y en el sur, a la altura del Mar Muerto, 140 kilómetros. Ahora, de norte a sur, ¿cuánto? 250 kilómetros. A ver, vamos a ver, ¿qué saben ustedes de geografía dominicana? ¿Cuáles son las dimensiones de Dominicana? A ver, Dominicana es como un triángulo así acostado, ¿verdad? De norte a sur, en la frontera, ¿qué distancia hay en Dominicana? De ancho, de arriba abajo, de norte a sur, allí a la altura de la frontera con Haití. ¿Cuántos kilómetros hay de la costa norte al sur, en la costa sur? ¿Cuántos kilómetros hay de la costa norte a sur? Lo que pasa es que del otro lado va disminuyendo, ¿verdad? Dominicana va disminuyendo de tamaño. Pero fíjense que es un pedacito de territorio. Palestina no es un gran territorio, es un territorio pequeño. Y es allí, en ese territorio pequeño, donde se va a dar el grandísimo misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Allí, porque Jesús pudo haber nacido en Roma o en Alejandría o en Babilonia, en Atena. Nació en Nazaret, una aldeita al norte de un territorio que cabe dentro de República Dominicana. Las cosas de Dios. Nosotros que hubiéramos hecho, si no hubieran preguntado, hubiéramos hecho maravilla para hacer nacer a Jesús donde no le tocaba. Entonces, fíjense, miren, otros datos. Ese es el mar de Tiberiades o mar de Galilea. Miren, miren las dimensiones. De arriba a abajo, de norte a sur, tiene 21 kilómetros. Y de este a oeste tiene, allá arriba, 12 kilómetros. Ese es el lago de Malilea. Y el lago Enriquillo, ¿qué tamaño tiene? Díganme cuánto es inmenso. Vamos, tienen celular, búsquenlo en el celular. ¿Dimensiones del lago Enriquillo? ¿No lo saben? Búsquenlo. Lago Enriquillo, dimensiones. Es importante que nos, porque así nos vamos a dar cuenta de cómo es la cosa, cómo era el territorio que Jesús vio, donde Jesús creció, donde Jesús anunció el mensaje de salvación. Esto es interesante. ¿375 kilómetros? Ah, cuadrado, cuadrado. Pero aquí nos interesa comparar ancho y largo, no área. No lo encuentro. ¿37 de largo? Bueno, pues imagínate, este tiene de largo 21. Luego el mar de Galilea, cabe dentro del lago Enriquillo. Sin embargo, ¿por qué le llaman mar? Yo estuve, cuando yo estuve allí, yo estuve una vez de peregrinación allí, estuve diez días en Tierra Santa. Y una parte, claro, nos hospedamos en un hotelito, no muy, donde me muerde porte, pero un hotelito, que estaba a orillas del lago, por la mañana, cuando usted levantaba, y tú mirabas desde la orilla donde estábamos nosotros, hacia el otro lado no ves nada, porque la niebla lo cubre todo. Y además, cuando hay viento, como está el lago de Tibería, desde Galilea, está como en el fondo de una olla. Imagínense ustedes una olla. Y ustedes tienen agua metida abajo. El borde de arriba está alto, pero el agua está ahí abajo. Cuando se llega al lago hay que entrar por una carretera que va dando vueltas, hasta que llegue abajo. De allí abajo está el lago. ¿Y tiene agua salada? No, es agua dulce. Agua dulce. Porque el agua que llega al lago, es el agua del Jordán, que viene bajando del norte. Se desemboca en el Jordán, y después, al sur del mismo lago, sale agua que sigue para seguir formando el río Jordán, que camina hacia el sur, hasta llegar al Mar Muerto, donde por fin desemboca todo el río. ¿Esto es el río que no hace la movilidad? ¿Eh? Sí, no. ¿Tú sabes por qué se llama Jordán? El río de la orilla, el agua se muere fuera. Claro, ¿por qué quiere decir Jordán? Jordán, Jordán, en idioma original, quiere decir arroyo que salta. Porque el problema es que, mira, entre, este es el lago de Galilea, arriba, arriba, que hay como un laguito pequeño, y viene de las fuentes a un laguito pequeño, y del laguito pequeño baja al mar de Galilea, ¿no? La distancia entre el laguito pequeño y el mar de Galilea es muy alta, es muy grande la diferencia de altura. Y por eso, cuando el agua llega al borde, se precipita, y va dando brinco, como una cascada, ¿no? Hasta que baja el lago. Y por eso le pusieron Jordán. El agua que brinca, el agua que salta. Luego, hay velocidad así, con ese impulso entra en el lago, y después del lago, claro, según el lago se va llenando, se va yendo y desaguando por el extremo sur, que es por donde el río vuelve a hacerse, alimentado por las aguas del lago, y corre hacia el sur, hasta que muere en el mar muerto. Termina en el mar muerto. ¿No es al lado? No, 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 poquito. Estamos hablando de cosas distintas. Lo que es al lado es el mar muerto, no el río Jordán. el mar el río jordán y el lago de nazar el de galilea son de agua dulce ahora cuando desembocan en el mar muerto allí en el mar muerto hay una altísima salinidad en el terreno en el fondo del lado cuando llegue el agua y se mezcla se pone salada allí pero imagínense es un río fuera de agua salada como iban a alimentar la agricultura y el ganado con agua salada no se puede el río baja como agua dulce normal como un río ordinario claro al llegar a la oquedad ya porque ya veremos que el mar muerto también es como como un hueco en la corteza terrestre es como una hondonada cuando se llena allí dicen que tiene la tradición no hay certeza científica pero se tiene la tradición de que allí donde está ahora el mar muerto estaba previamente las ciudades de sodoma y gomor y claro como las pobrecillas acabaron destruidas dice el texto bíblico destruida por fuego de azufre que bajó del cielo así que pudo haber sido simplemente una erupción volcánica violenta la que destruyera claro si hay muchos restos productos de la erupción ahí hay muchas sales propias del proceso y si lo más bajo 300 metros bajo el nivel del mar está ya lo vamos a ver mujer al fin bueno en fin hablando de él del asunto del río de el que es al lado es sólo el mar muerto el río jordán no el río jordán el agua al viento el agua del lago de galilea cuando uno va en la barca el agua es azul azulada inclusive no es un agua propia del color que tiene los ríos pero es que jenezare no es un río jenezare es un lago y por consiguiente en el fondo del lago habrá vegetación de todo tipo otro te crees que el fondo del lago no tiene nada ya viviendo claro que tiene mucha vegetación acuático fíjate que si tienes que tener que hay cantidad de peces si no hubiera vegetación de la forma que sea cómo se iban a alimentar los peces de agua nada y acuérdate que en ese lado es donde pescaban algunos de los apóstoles por tanto el agua no se puede ver en el lago como en el río en el río la profundidad mucho menor que en el lago que es más hondo como ya veremos la profundidad más adelante por eso cuando tú miras el lago es como tú vas en un avión y te vas y te mueves sobre islas tú ves que el azul del mar del océano es oscuro por lo profundo poca luz se refleja pero te vas acercando a las islitas y tú ves un cambio de tono y azul oscuro azul más claro a un verde ya está un verde emeralda en torno a los arrecifes no porque lo que hay en el fondo es distinto y porque la profundidad varía por consiguiente atención el río jordán no tiene agua salada ni el mar de galilea tampoco quien es al lado eso sí el mal muerto ok sí de un lado tiene gordania de otro lado está israel ok bueno como ustedes ven palestina como un todo y el mar de galilea no son inmenso son relativos a nuestro territorio nacional pequeños bueno comparables verdad entonces aquí tenemos verdad el mar de galilea y entonces vamos a ver el mar muerto en específico vamos al mar muerto en el mar muerto dice que la superficie está a 400 metros bajo el nivel del mar es si el agua en el mar mediterráneo está a esta altura la altura del agua en el mar muerto es desde aquí para abajo 400 metros cuatro cuadras de 100 metros en la altura es decir que el mar muerto está metido en un hueco de hecho toda la palestina en el jordán desde galilea hacia el sur es una gran cañada una cañada que tiene diferente profundidad según se va hacia el sur es más profunda la cañada de hecho por ahí por debajo de esa cañada pasa una de las placas tectónicas más grandes que tiene el planeta ya saben lo de las placas tectónicas bueno pues una de las más grandes una de las más grandes fallas están justamente siguiendo palestina de norte a sur por eso es región donde no es extraño que haya terremotos donde no es extraño en otra época que hubiera mucha muchos volcanes porque ahí el manto se interrumpe y se abre con facilidad y puede surgir la lava que está abajo verdad entonces mide 75 kilómetros de largo y 16 de ancho cabe también dentro de república dominicana verdad después la salinidad del agua alcanza el 26 por ciento es decir que si ustedes cogen un litro de agua del jordán la un poco más de la cuarta parte es sal y sólo tres cuartas partes es agua es muy espesa muy densa el agua de jordán por la enorme salinidad que tiene por eso como se llama no no van a poder es de pedirles demasiado como sea la cuya ley de la física que explicaba la flotación de los cuerpos en el agua no 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 en un parado porque el agua le produce un empuje hacia arriba que no deja que se hunda como se llama aquella ley como se llamaba la ley física es un abuso es demasiado la ley física que mide la fuerza de empuje que recibe un muy bien eso es la ley de quien de aquí mide de aquí mide la ley de aquí mide a que griego del siglo no sé que se dio cuenta ustedes saben cómo surgió la ley de alquimides no o el rey le pidió al filósofo al físico que midiera la cantidad de oro que tenía su corona y ahí empezó el lío porque la corona del rey estaba llena de arabesco y de figuritas y de cosas que no se podían medir cada figurita y sumar los volúmenes y entonces por pobre como de directo hasta que mientras iba un día a tomar el baño no conocen la anécdota él iba a tomar un baño lleno la bañadera de agua hasta arriba y entonces se metió en el agua pero al meterse en el agua un montón de agua se botó dijo ya sé eureka fue la palabra ya sé lo que tengo que hacer si yo lleno un recipiente hasta arriba de agua hasta el borde y echo la corona la corona desplazará un determinado volumen de agua que igual a su propio volumen entonces midiendo el volumen del agua desplazada supo la cantidad de oro que tenía la corona que le iba a rey tiene tantos gramos de oro que rey se quedó estupefacto como lo hiciste no con un cubo de agua y la corona ya está lo consiguió bueno pues en el mar muerto es la fuerza de empuje hacia arriba que recibe un cuerpo sumergido en un líquido depende de la densidad del líquido mientras más denso es el líquido más fuerza ejerce hacia arriba por eso un líquido como el mar muerto que tiene una densidad muy grande porque tiene muchas sales espero tiene muchas sales ese cuando tú te metes dentro recibe una fuerza de empuje hacia arriba muy grande por eso se ven esa foto de una gente medio acostado se apoyaba en el agua con un periódico en la mano leyendo y no se hunden porque la fuerza del del agua es tanta porque es muy densa que lo mantiene a flote sin el hombre hacer ningún esfuerzo dime más claro al quitarán al quitarán son todos son todos productos derivados del petróleo por eso esa zona tiene que ser una zona volcánica con restos volcánicos y lo que pasa cuando tú no has visto con una torre de esa de petróleo cuando bota el petróleo arriba que todo se mancha de negro y todo queda aceitoso es parte es parte del producto es parte de bueno entonces fíjense otro punto dice con sedimentos de azufre de azufre y fosfatos no hay seres vivos en el agua ni en la oreja nadie puede vivir con esa salinidad tan fuerte y se pueden ver bolas de brea las bolas de brea flotando en el agua y agregados de sal hay una figura retorcida que son como estatua de sal eso recuerda recuerda no es que sea recuerda aquel pedazo del éxodo cuando salen el pobre lot con sus mujeres o siga corriendo de allí y que le das en una advertencia no miren a cara y dicen que la mujer curiosa fue miro patralla y mismo parte se quedó convertida en una estatua de sal ok y miren ahí tienen miren te vegas que arriba cerca de jericó es que desemboca el jordán que alimenta el agua que tiene el mar de muerto miren a jerusalén jerusalén está a la altura del comienzo del mar muerto por eso cuando usted vaya usted hace una excursión vaya lo llevan a jericó y de jericó si usted quiere lo pueden llevar aquí al mar muerto miren aquí cumbran allí donde se encontraron aquellos pergaminos famosos que eran copias del profeta israel lo más interesante del caso es que cuando se compararon esas copias ahí en vivo y en directo con las copias que ya teníamos de la antigüedad y por tradición se comprobó que los textos casaban perfectamente que lo que decían nuestros textos guardados coincidía con lo que decían esos textos en un gran del profeta isaia bueno de hecho en esa misma zona del con gran vivía un grupo de judíos de los cuales tendremos oportunidad de hablar un poco más tarde que se dedique se llamaban los escenios que eran una gente muy especial ya veremos por qué que no podemos decir que se parecieran a jesús porque no no era la misma cosa pero tenía ciertos puntos de contacto con el pensamiento de jesús como ya veremos aquí es como verá en el próximo capítulo pero bueno todo lo puede ser junto pero vamos teniendo idea de cómo la geografía se conecta con los acontecimientos que nos interesan sobre jesús después bueno ya habíamos dicho fíjense aquí a jerusalén que está a la altura de la ribera norte del mar muerto y aquí está el neje el neje que es un desierto famosísimo en fin lo demás por ahora como que no nos interesa y seguimos adelante aquí tenemos ahora ya vamos a ver con detalle el país de jesús bien entonces el país de jesús está dividido en tres regiones principales que ya sabemos cuáles son pero vamos a describirlo un poquito primero tenemos ahí a galilea galilea aquí en el norte situada al norte es una zona montañosa pero también cuenta con una fértil llanura y ese es la clave para entender galilea una clave importante galilea era un territorio que una que tenía la costa que daba al mar mediterráneo verdad entonces cuando viene el aire del mar mediterráneo cargado de humedad a la entera de galilea primero se encuentra con una llanura costera y que avanza un poco en el territorio entonces esa llanura por ella avanzan las nubes cargadas de humedad cuando llegan al fondo se encuentra una cordillera qué pasa cuando las nubes cargadas de humedad chocan con la cordillera empieza a llover y esas aguas bajan por diversos riachuelos hasta que llegan a la llanura y humedecen la llanura por tanto esa llanura será desértica o fértil fértil galilea va a ser el granero de todo el país allí donde se va a cultivar el trigo el centeno la cebada además es en galilea donde está el mar de galilea donde hay muchos peces luego va a ser galilea un centro comercial muy importante la y se va a producir oa pescar peces a producir vegetales figura tú el trigo que tan importante era para el pueblo se comía mucho trigo la forma del pan y no digamos la venta de pescado bueno el mar de galilea tenía pescado por el mar de galilea no era tan grande por eso cuando tiene lugar las dos pescas milagrosas que tienen que lugar en ese lado el domingo pasado cuando el pobre pedro con que se yo pedro y santiago juan jesús le dice va entre y pesquen y como decía yo el otro día pedro quizás pensaría bueno este hombre será muy bueno no yo lo estimo mucho lo que dice es una maravilla pero de esto de pescar no sabe dónde está parado porque a esta hora del día salir a pescar es perder el tiempo ya era la mañana eso fuera no es hora de pescar pero bueno para no quedar mal bueno en tu nombre echaré la red dice hay otra vez echar la red va a tener que recogerla de nuevo así juan y tú se llena de peces de tal manera que tiene que llamar a los otros que vengan con su barca rellenan las dos barcas de peces y entonces cuál es la reacción del pobre pedro se tira el peso se postura delante de jesús apártate de mí señor que soy un pecador porque él se da cuenta que está delante de alguien que no es un profetista más ni una gente que más o menos va a decir cuatro boberías como otro no ese tipo sí que era fuerte él se impresiona profundamente y por eso así jesús lo en boves y le dice pero no deja la barca que yo te haré de ahora en adelante el pescador de hombres ya los pecados de eso y tranquilo y pedro empieza a seguir a seguir a jesús verdad me impresiona que por eso pedro también cuando ve la pesca es dice oye pero qué es esto nunca se ha pescado tanto en este lado bueno porque jesús no había estado por ahí todavía diciendo que echar a la red en fin entonces es una zona montañosa pero también cuenta con una fértil llanura porque es fértil la llanura por esa agua que viene y traen las nubes y que al llegar a las montañas que están como un semicírculo se descarga corren arroyos que atienden a toda la llanura en esta región se encuentra lugares tan emblemático para nosotros en el evangelio como bueno nazaré donde se crió jesús cana el milagro de la del agua convertida en vino cafarnaum que es donde jesús muchas veces va igual que el lago de genés haré o mar de galilea este lago como ya sabemos tiene 21 kilómetros de largo y 12 de ancho y está situado miren el número a 250 metros bajo el nivel del mar o tú vas en la carretera que normalmente viene del sur o viene de telavis no no en el avión te deja todo ahí y hacia el norte y tú ves entras en la llanura esa grande de galilea de montañas a un lado y a otro y está la llanura y tuve todos planos y y de momento la carretera de edil sé qué pasó tú ves que del de un hueco un hoyo enorme y abajo en el fondo del hoyo está el mar 250 metros para abajo es un verdadero y embajadas vueltas dando vueltas hasta que llegas a la orilla del lago verdad son 210 metros es un mar rico en peces pero también muy peligroso por la brusca tempestades que en él se levantan claro en un hoyo así no no es un bache es un hoyazo y entonces cuando las vientos que bajan de las cordilleras alrededor bajan con fuerza se encuentran unos con otros y ahí mismo se arma se arma rápidamente el rebolic de una manera terrible totalmente terrible y se arman verdaderas tormentas tenemos el detalle que aparece en los evangelios de los apóstoles en medio de una tormenta y jesús el pobre como estoy yo y cansado tirado en un almohadón pero yo no tengo almohadón pintado en la popa descansando y levántate de jesús tú a ti no te importa lo que estén no estamos viendo pero a ver qué tú haces y el hombre cállese la boca y te que te que no que sería decisión a pedro pero no se lo dijo al mar y un mundo tranquilo caballero que se levantó el jefe pronto todo el mundo en paz y sosegó la tormenta con su poder porque le dio quien le va a decir que no y después sólo recomina a pedro y compañía que poca fe ustedes tienen como si yo estoy en el barco ustedes creen que se van a volcar esta nave y todo luego si hay lugar y espacio para tormentas luego no es un no un charquito de agua no tampoco es la gran cosa de este mundo comparado con el mar mediterráneo en nada de un charquito pero bueno allí por las condiciones meteorológicas y la orografía del lugar si se pueden dar cosas complicadas los habitantes de galilea dicen los habitantes eran en su mayor parte campesinos y pecados y pescadores bueno también había muchos comerciantes porque si ustedes se fijan galilea está cerca de fenicia rodeada por venicia por siria pueblos extranjeros que muchos de ellos eran comerciantes de renombre entonces ellos lo que cultivaba lo negociaba con los pueblos vecinos luego había también muchos comerciantes en el norte de ahí que la mayor parte de las parábolas de jesús tengan como marco la vida pesquera o la vida agrícola verdad verdad entonces bueno aquí tenemos galilea entonces en segundo lugar samaría samaría está situada entre galilea al norte y judea al sur venir aquí esta es a maría miren al norte galilea al sur judea es sándwich está en medio situada entre galilea judea es una región fértil sus habitantes no eran propiamente judíos claro hay la historia antigua de israel entra y hace su aporte que pasa acuérdense que el 721 antes de cristo siglo octavo allí residía estaba el reino de israel es decir el reino de israel al principio era un solo reino de norte a sur pero después de la muerte de salomón salomón hizo tantos hermanos que el sur del norte ya no quiso seguir unido al sur y hubo una guerra entre los dos lados y al fin y al cabo el norte las diez tribus del norte se separaron de las del sur y entonces el primitivo reino de israel se convirtió en dos reinos el llamado reino del norte que también se llamaba reino de israel propiamente dicho y el reino del sur o también llamado reino de judea se divide eso pasó en el 700 eso fue después de la muerte de salomón estamos hablando alrededor del siglo 11 antes de cristo pero después cuando estaba tan débil el reino que hicieron los señores asirio se acuerdan que asiria estaba al norte los asirios dieron a esta gente está flojita es nuestra ocasión está débil y que hicieron invadieron el territorio del norte de las de las diez tribus el llamado reino del norte o reino de israel de allí cogieron capturaron toda la región la ocuparon militarmente y a toda la población o la mayor parte de la población se la llevaron a nínive a nínive no recuerdan a nínive donde sale nínive jonás por eso cuando ya ve le dice a jonás yo quiero que tú me vayas a nínive y me le diga que le quedan 40 días de vida porque yo voy a arrasar la ciudad que hace jonás para donde queda nínive para allá pues yo voy para acá y salió echando un pie para fuera de nínive porque sabían que bueno era peligroso después vuelve ya sabemos la historia de jonás no nos metemos en eso ahora pero ya conocemos que nínive no era para un pan blando no vinibes es decir y siria era el gran la gran enemiga de israel al punto que llegaron a acabar con israel cogieron a todos los israelitas la gente de las tribus del norte y se la llevaron a nínive la instalaron allá y cogieron toda la tierra de israel y trajeron gente de otros lugares y los plantaron ahí bueno el reino del norte jamás volvió a constituirse se eliminó de una vez para siempre más nunca no así con el reino del sur como ya veremos la cosa es distinta entonces en el año 721 a partir de ese instante empieza esa mezcla de gente en el territorio de samaria porque ahí los sirios llevan gente extranjera que pasará con los poquitos que quedaron allí el territorio los que no fueron llevados exiliados a nínive los poquitos que quedaron se empezaron a mezclar se empezaron a mezclar con la gente que llegaba entonces se mezcló la fe israelita se habrá conservado pura no entraron otras deidades otras formas religiosas y por eso cuando pasa el tiempo ellos nada más por ejemplo llegaron a conocer el pentateuco el risto el resto de los libros fueron surgiendo en el reino del sur siglos después poco a poco entonces yo no más que conocían aquel entonces el pentateuco por eso toda la fe de la gente de esa maría se basaba sólo en el pentateuco claro en el sur la gente del sur los judíos decía ustedes son unos ignorantes ustedes no son de verdad no tienen la fe de llave ustedes son extranjeros ustedes no sirven porque no cumplen la ley no la conocía y entonces el pueblo de israel despreciaba al pueblo de esa maría por eso nos damos cuenta de que chao pa'lante jesús que pone a un samaritano como decíamos antes como héroe de la jornada muchas veces y pone al samaritano como ejemplo cuando los judíos despreciaban a los samaritan fíjense si lo pone como ejemplo que el caso de que cae en manos de bandido el único que no tiende quién es el samaritano los judíos que le pasan por el lado no le hacen caso es el samaritano quien le hace caso entonces jesús pone nada menos con los samaritanos los ponen por encima en un primer lugar el problema nació allí en el 721 antes de cristo cuando aquel territorio cayó en manos de extranjeros relativizaban la importancia del templo de jerusalén y tenían su propio templo en el monte garicín para no depender del sur para nada ellos hicieron un templo nuevo en garicín y hemos acabado y le decía la gente no hay que ir a jerusalén a donde que hay que ir a garicín los principales lugares de samaritano sicar aquí cerca de sicar se dio la escena de jesús conversando con la samaritana porque la samaritana había ido a buscar agua en el pozo de sicar allí se da el encuentro y fíjense qué curioso que jesús que los amar los judíos no pasaban por territorio samaritano para no tener problemas sin embargo de su estado allí en un territorio samaritano sin problemas jesús se encuentra con esa mujer y no le da ninguna pena le pide agua fíjense que la mujer reacciona y dice pero como tú siendo son judíos me pides a mí de beber siendo yo samaritana el comportamiento de jesús va rompiendo patrones modelos y lugares de san maría son sicar sí que en la propia ciudad de san maría los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente entonces nada la hora pues va llegando el momento verdad de que dejemos hasta aquí hoy y el próximo día seguiremos aquí lo que viene delante lo que viene delante es lo mismo que hemos visto con galilea y samaritana pero lo vamos a ver con judea muchas gracias por estar aquí con nosotros seguiremos el próximo lunes que tengan buena noche